Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Veamos. Bueno. Vamos a ver. Ahí faltan todavía si solo cuatro están conectados, pero vamos. Bueno, tres nada más porque aquí hay dos dispositivos que tienen igual. Vale. Bueno, vamos a ver si vamos comenzando nosotros, pues, para no perder tiempo y aprovecharlo. Aquí ya son las, ya, ya, segundo, faltan nada más para las, para las siete. Vamos a comenzar. Bueno, bienvenido. Buenas noches. Vamos a comenzar ya nuestra segunda, nuestra segunda parte, nuestro segundo cincuenta por ciento del curso. Ya nuestra tercera semana. Vamos ya casi de, 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 de bajada. Vamos a trabajar hoy los filtros. Como todavía nos falta que ver un poco de la, del tema anterior que no lo tocamos, que fue el de las fórmulas y funciones básicas. Vamos a meterlo aquí de una sola vez para ver lo de unas, esas dos cosas. Cosas, esos dos temas, porque si no, este, no vamos a alcanzar a cubrir todo. Así es que dentro de este mismo tema vamos a ir incorporando los otros temas que, que no logramos abarcar la semana anterior. Y como todavía faltan otros temas ahí que creería que con eso nos terminamos de poner ya al día y en, y en, y en sintonía con todo lo demás. Ok. Así es que voy a comenzar enviándoles el archivo que es el que vamos a, a, a trabajar esta, en esta sesión. Vamos a ver, solo déjenme buscarlos. Aquí está. Ve y le mandaron ahí una felicitación, ¿verdad? De siete a ocho. Ahí estamos. Bueno, aquí va. Vaya, revísenlo porfa y lo descargan de una sola vez. Lo descargan, lo abren y me dicen cuando los tengan listos. Tengo una pregunta, licenciado. También. ¿Cuál es su nombre? Rafael Zamora. Ah, gracias. Ya le voy a descontar dos puntos por eso. Vaya. Vamos a ver si ya los tienen. Ya lo, ya lo descargaron. Sí, ya. Ya, excelente. Vale, ahí estamos. Es, es, ahorita lo voy a compartir. Este, ¿verdad? Vale. Vamos a ver. El tema de este, de esta noche es de filtro. Filtro. Hay diferentes filtros. Ahí está el filtro más sencillo, el filtro básico, el filtro que no necesita tanta vuelta, en donde usted solamente aplica a través de, bueno, puede serlo de varias formas. Veamos. Si nosotros estamos aquí en el cuadro, vean que siempre en la pestaña inicio tenemos aquí en la parte del grupo de edición. Aquí tenemos, ven, las opciones de ordenar y de a la zeta, de forma ascendente, de forma descendente, el orden personalizado. Y aquí está el filtro. Y la otra, viniendo, nos saca la pestaña datos y en datos vamos a encontrar un grupo que se llama ordenar a filtrar y ahí tenemos el filtro. Excel tiene filtros por todos lados. Excel tiene la opción de, de donde quiera que usted vaya y lo que haga va a encontrar filtros. ¿Por qué? Porque como es una hoja de cálculo y donde podemos tener mucha información, entonces le pone filtro por todos lados. Si usted tiene un cuadro como este, podemos ponerle filtro. Si creamos una tabla de datos, podemos ponerle filtro. Si creamos una tabla dinámica, podemos ponerle filtro. Dentro de la tabla dinámica hay otras opciones de filtro también. Y así para todas las cosas que podamos hacer, siempre se van a aplicar filtro. Por la necesidad que se tiene a veces de la información que es bastante amplia, puede ser bastante amplia y entonces nos necesitamos. Nosotros estamos haciendo pruebas acá, pero con, con pequeños datos. Si ustedes se fijan, solo tenemos hasta ciento, hasta la fila ciento diecisiete es la que está. Bueno, menos dos, ¿verdad? Porque están estas dos filas que están libres. Pero por eso es que nos, nos, nos vamos nada más con esa para poder entender mejor cómo es que funciona esto. En primer lugar, tenemos acá un cuadro. Esto es un cuadro de datos en donde, si se fijan, no hay ningún tipo de formato. Aquí no tenemos ningún tipo de formato. Vean ahí que en el salario no hay formato de contabilidad. Aquí dice fecha de comienzo, pero no se tiene formato de fecha, sino que solo son valores. Entonces, esto es para que veamos que no necesariamente necesitamos aplicarle un formato para poder crear o trabajar un filtro. No, lo podemos hacer así nomás. Veamos, no voy a posicionar acá. En cual, en cualquiera de las celdas, no necesitamos haber seleccionado toda, todo el cuadro aquí de datos, sino que en cualquier, en cualquier, eso sí. No me vaya a seleccionar, por ejemplo, dos celdas o me vaya a seleccionar tres. O sea, no. Solo posiciónese en una celda. No vamos a ir con la primera opción que dijimos que era la de inicio. Aquí, ordenar y filtrar. Y ahí dice filtro. Fíjense ahí lo que me pone. Me pone ahí a la par de cada encabezado. Me pone ahí estas opciones. Ve esta flechita. Que esto me quiere decir que aquí está ya con el filtro. Ya está el filtro activado. Me voy a ir nuevamente acá. Le voy a quitar filtro. Ahí desapareció. Otra forma. Nos vamos a la pestaña datos. Y en datos, aquí está el grupo de ordenar y filtrar. Le damos filtro. Ahí vuelve a aparecer. Ve los filtros. Si ustedes se fijan también en la columna y como es el mismo archivo que tenemos en la columna y aparece esto como que hubiera un filtro. ¿Por qué sucede esto? Y esto no solamente aquí le puede dar, sino que podría darse el caso que usted esté trabajando. Y eso más que todo puede darle problemas si trabaja ya con tablas de datos. Y trabaja con tablas dinámicas. Porque esa columna está ahí vacía. ¿Pero por qué me sale eso así? Porque en algún momento se utilizó esa columna para aplicar datos. Entonces, cuando se aplicaron los datos ahí, quedó como que estuviera activa. Por eso es que me toma, cuando lo hacemos de forma aquí automática, me ve como que fuera una columna que tiene datos. Entonces, quitémosle los filtros ahí, seleccionemos la columna y eliminémosla. Eliminamos la columna. ¿Se acuerdan, verdad, cuál es la combinación de teclas para eliminar columnas? ¿Cuál es? Control Sub. No. ¿Para eliminar qué? ¿Columnas o filas? No, no me acuerdo. Control menos. Control menos, eliminamos ahí la columna. Ok, nuevamente, posicionémonos en cualquier celda. Aplicamos filtro y vean, hoy ya no nos aparece. La columna ahí, donde estaba aquí también posicionado. Y me aparecía las opciones estas de filtro, ya no nos aparece. Ok, ya van dos. La otra, que quizás es como mucho más fácil, si ustedes se acostumbran a utilizarla, es con la combinación de teclas Control Shift L. Con Control Shift L, vean, ahí está activa. Vuelven a darle, la desactivan. Esa es otra forma como poder hacerlo. Ok, como ya tenemos aquí aplicados la parte esta del filtro, vamos a ver. Digamos que nosotros queremos aplicar filtro, nos vamos primero por la parte de la, de los, de los datos alfanuméricos. Vamos a ver, apellido. Vean, aquí nos aparece todo este listado porque hay un montón de apellidos acá. Y todos son diferentes. Entonces, pues nos aparece ese tipo de, de, de todo este listado de apellidos. Vamos a dar cancelar. Ahora, lo mismo va a suceder con nombres. Miren, como son diferentes nombres, entonces todos estos son los que están ahí activos. Vámonos con el otro, de empleo. A empleo ya es un poquito menos, vean, porque ya son todos estos que tienen, pero ya hay varios de esos. Luego nos vamos a departamento, más y menos todavía, porque ya solo está administración, contabilidad, diseño, ID, todo. Entonces, veamos. En el caso de este, de departamento, vamos a hacer un filtro, por ejemplo, de texto. Nos vamos acá y ahí tenemos las opciones de es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Y hay un filtro personalizado también. En donde nosotros podemos tener estas opciones, es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual a, menor que, menor o igual que. Miren todas estas opciones que tiene. Eso es cuando aplicamos un filtro por dato al panumérico. Veamos qué opciones tenemos cuando se puede aplicar un filtro con datos numéricos. Ve, aquí me aparece en salario, también me va a aparecer un gran listado aquí, miren, ve, porque son diferentes salarios que hay. Pero me interesa que veamos las opciones de filtro. Mire cómo me cambia ahí un poco. Ahí me dice filtro de números, es igual a, no es igual a, mayor que, y ahí están todas esas opciones, que son para los tipos de datos numéricos. Ok, entonces vamos a hacer una prueba ahorita. Vamos a hacer un filtro acá en el departamento. Pongámosle un filtro nada más para dos departamentos. Vamos a deseleccionar todo. Entonces, este chequecito que está ahí donde dice seleccionar todo, le damos clic ahí, desaparecen todas las selecciones. Y vamos nada más a, ¿cómo se llama? A seleccionar dos. Vamos a poner administración e ingeniería. Le damos a aceptar. Miren, ahí me filtró. Ahí tenemos datos de solamente administración e ingeniería. Podemos combinarlos también con las opciones de ordenado. Hay tres tipos de ordenamiento. Perdón, dos tipos de ordenamiento, al igual que filtro. Está el ordenamiento simple o sencillo o básico, que son estos dos. Y está el otro ordenamiento que es un poco ya avanzado, que es este de acá, con otras opciones. En el caso de los filtros, también está el filtro básico, que es lo que estamos aplicando nosotros. Y está el filtro avanzado, que ya vamos a ver, vamos a ver si lo logramos ver también cómo es que funciona eso. Perfecto. Si ustedes se fijan, en los encabezados, aquí me aparece este ícono que es diferente a los demás. Cuando aparece este ícono, así como lo estamos viendo acá, ve ahí que sale como mi embudito, que es parecido a este. Ese significa que ese campo tiene filtro, o se le ha aplicado un filtro. Vámonos al empleo. Empleo, vamos a filtrar. Quitamos la selección de donde dice seleccionar todo y vamos a seleccionar unos tres. Tres empleos ahí. Le damos a aceptar, vean, ya me filtró. Y ahora ya me aparece el encabezado donde está acá el departamento y el empleo. La figurita este de acá del icono, miren, son iguales, ve, eso indica que estos dos campos tienen filtro ya aplicados. Lo demás, como no los hemos tocado, no tienen nada. Pero este sí, ya los tienen y por eso me aparece así de esa manera. Se va entendiendo hasta acá lo que vamos haciendo. Vamos entonces ahora a ver. Este es un cuadro que no tiene ningún tipo de formato. Ok. Vamos a pasarnos al siguiente. Miren, aquí tenemos, esto sí ya tiene formatos. Aquí tenemos unas indicaciones para poder aplicar el filtro. Vamos a ver. Vamos a darle una combinación de teclas ahí para que se aparezcan los filtros ya. Vamos de una sola vez a aplicar aquí unas funciones, unas funciones básicas. Así que lo voy a poner por acá. Vamos a ver. De una sola vez, vean, si ustedes lo pueden aplicar. Voy a poner negrita, le voy a poner este que sea lo rojo, lo más grande. Vale. Estas son las funciones que vamos a ver. Contar. Contar. Punto blanco. Vamos a poner aquí también esta. max, min, cual otro, puntara, moda punto uno. Vale, empecemos con estas. Vamos a ver qué son estas, que son parte de las funciones básicas también. De hecho, por ejemplo, estas y casi todas estas funciones, aunque son básicas, son sencillas, no son complicadas, todas estas funciones forman parte de lo que se conoce como fórmulas, funciones estadísticas. Porque todos están orientados, la mayoría está orientada para hacer un conteo en base a números, valores numéricos. Ok, entonces, vamos a ver. Hagamos un filtro. Vamos a poner un filtro acá por país. Vámonos a país. Y filtremos nada más que nos aparezca El Salvador y España. Le damos a aceptar. Vean, aquí está. No estamos ahorita ordenando, por eso nos aparece así. Solo es un filtro. Ahí nos aparece todos los países de ahí, las celdas que me aparecen con El Salvador. Y las de España, ahí están todas. Ok, entonces, vamos a ver cómo aplicamos esta función. Ah, pero hay algo también que quiero que vean. Miren qué pasó cuando aplicamos el filtro. Todas estas filas cambian de color. Ve, tienen un color diferente, 14, 15. Todos esos tienen colores diferentes. Llega hasta el 12, el color normal, y el pues hasta 77. Eso me indica que en esas celdas, o mejor dicho, en esas filas, hay otras filas, pero están ocultas. De hecho, fíjense que esto, miren, aquí me ha ocultado, ven, parte de lo que yo ya había ahí digitado. Eso ya me lo ocultó. ¿Por qué? Porque sucede este. El filtro hace que como se esconden las filas, entonces me esconde lo demás. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a quitar ahorita el filtro. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar este cuadro acá más arriba. Vale, donde no me afecte. Porque el filtro se va a dar desde la fila 13 para abajo. Y aquí ya no me va, me va a afectar este cuadro que tengo acá. Ok, entonces, volvamos nuevamente aquí a filtrar. País, dijimos que iba a ser El Salvador, ¿verdad? El Salvador y España. Vale, ya tenemos eso ahí. Ahora, vamos a obtener el valor máximo de las ventas, por ejemplo, de enero. Entonces, aquí le vamos a poner igual, igual, max. Eso es lo que hace esta función. La función max me devuelve el valor mayor que se encuentra dentro de una serie de datos o de celdas. Mejor dicho de celdas. El valor numérico más alto. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos como primer argumento número uno, coma, después sigue número dos, pero ya ese es un argumento opcional. El primero sí es obligatorio, miren. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar solo un argumento para no estar una por una acá. Hacemos una selección. Una sola selección y ahí tenemos. En este caso, debería de darles a todos ahí 4456. Porque ese es el valor máximo que hay en todas las ventas que se hicieron en enero. ¿Me confirman si así les dio a ustedes? Sí. Y les dio así. Ok, gracias. Vamos. Hola. Podría, podría, es como repetir. Lo que pasa es que no lo, no me dio así. Vale, ok. Vamos a ver. Solo déjenme ver si todos están iguales. Tendríamos los mismos datos que debemos de tener. Vaya, como ya filtramos, ¿verdad? Hemos filtrado los países de España y El Salvador. Son los únicos que aparecen. Ve, todo esto ya está filtrado por esos dos países. Vamos a ver acá. Ahí está. Solo El Salvador y España. Entonces, necesito que busquemos el valor máximo que hay en esta, de ventas en el mes de enero. Entonces, ponemos igual, max, así se llama la función, max. Y lo que vamos a hacer es seleccionar desde el primero hasta el último. Cerramos la función. Y eso nos devuelve un valor de 4456. En todos esos datos que están ahí, ese es el valor máximo que hay. ¿Hoy sí le dio? Sí. Ok. Sí. Vale. Ahora vámonos por lo contrario. Vamos a buscar el mínimo. Entonces, vamos a poner min. El min. Vean que los argumentos son parecidos, son similares. Ahora nos vamos a ir a febrero. Seleccionemos todos los datos de febrero y veamos cuánto es el valor mínimo. Díganme ustedes cuánto les da antes de que yo le dé aquí. El valor mínimo de ventas de febrero. Dos mil cero cuarenta y dos. Dos mil cero cuarenta y dos. Vamos a ver. Ahí está. Exactamente. Ese es el valor mínimo. Aquí le voy a poner máximo, este de enero y este es febrero. Ahí tenemos esos dos datos. El valor máximo de enero es de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis. El valor mínimo que están en todas las ventas de febrero es de dos mil cuarenta y dos. Vamos bien nuevamente. Ahora voy a hacer otro, otro cuadro para poder aplicar esto y para enseñárselo. Vamos a verlo. Voy un poquito más acá. Si quieren esto, se voy a verlo para que ustedes nada más se fijen este cómo es que se aplica esto. Voy a hacer una matriz pequeña. Esta. Voy a ocupar esta matriz y lo que voy a hacer es que voy a generar un aleatorio igual. Aleatorio punto entre. Lo voy a poner entre qué? 100 y 150. Vale. Eso lo voy a generar ahí. Y la voy a dejar ahí que me... Voy a dejarla que se vaya cambiando. De que no me la quede seleccionada. Me la quede seleccionada. Ahora vean cómo es que se aplica y cómo no va a funcionar esto. Si nuevamente le aplico acá el máximo, esto sería como ya lo habíamos hecho anteriormente. Lego Max. Selecciono toda la matriz. Un solo argumento. Y ese es el valor máximo que tengo para eso. La siguiente. Quiero ver el mínimo. Tengo igual. Igual. Min. Selecciono toda la matriz. Cierro. Y me da el valor mínimo. Ahora vamos con el contar. ¿Qué me hace el contar? Ese sí lo voy a poner acá. Contar. La función contar lo que hace es que me devuelve el número de celdas que contienen datos numéricos. Eso me hace la función contar. Me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Entonces, veamos cómo quedaría. Esto sería igual. Contar. Y me aparece el argumento valor 1 que es obligatorio. Después valor 2, 3 y ahí van los demás que son ya opcionales. También, un solo argumento. Seleccionamos toda la matriz que está acá. Cierro. Y eso me va a dar 40. ¿Por qué me da 40? Veamos de cuánto es la matriz. El de 10 por 4. Y eso me indica que son 40 celdas que están ahí. Y todas estas celdas tienen datos numéricos. Así que por eso me está devolviendo el valor de 40. Porque la función contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. ¿Sí? Vaya. Vámonos al siguiente. Contar.blanco. Le voy a poner igual contar.blanco. Vean que en el caso de esta función solamente tiene un argumento. Allá no tiene 2, 3 argumentos como las anteriores. Este solo tiene un argumento que es rank. Quiere decir que sí o sí selecciono toda la matriz. Porque no tengo chance de ir poniendo diferentes o seleccionar diferentes celdas. Cerramos la función. Y esto me da cero. ¿Por qué? Porque como dijimos, la función contar.blanco solo me cuenta la cantidad de celdas totalmente vacías. Me voy a posicionar en una celda y le voy a dar suprimir o delete. Ahí se borró el contenido de esa celda. Miren, aquí ya me puso uno. Me voy a posicionar en otra celda y hoy voy a utilizar la tecla backspace. ¿Qué? El backspace lo que tiene es que siempre me lo deja en modo de edición. Enter. Tengo dos. Dos que están acá. Me voy a ir a otra celda y a este le voy a dar un espacio. Voy a utilizar la tecla espaciadora. Le doy Enter. Pero ahí no me cambia. Contar cambia. Sí, porque ya es un valor menos que me va a devolver porque ya hay otra celda que ya no tiene un dato numérico. Pero contar un punto blanco se quedó con dos, aunque yo visualmente veo que aquí hay tres celdas vacías. Pero en realidad esta vacía, esta celda no está vacía porque dimos un espacio y ese espacio es justo eso, como que hubiera un carácter ahí. O sea, hay un espacio que está apartado, que está dado ahí, que no se vea ningún carácter ni numérico ni elfanumérico, es una cosa, pero el espacio ahí está. O sea, la celda no está completamente vacía. Eso me afecta acá porque no puedo ver que, aunque visualmente yo veo que son tres, pero esto no me está devolviendo la cantidad que es. Si yo quiero que de verdad me cuente este espacio vacío, entonces tengo que darle suprimir o delete o backspace para eliminar el contenido y hoy sí. Ya me puso ahí un valor más en contar punto blanco. Vamos bien hasta acá. Vamos a ver la función contara. ¿Qué hace la función contara? Lo que hace esta función es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Oigan bien, la cantidad de celdas no vacías. Como tengo valor uno, valor dos, selecciono toda la matriz. Solo un argumento voy a utilizar y ahí me da 37. ¿De cuánto es la matriz? De 10 por 4. O sea, son 40 celdas. Aquí contara me está diciendo que solo son 37 celdas las que no están vacías. Y justo esta porque estas tres son las que están vacías. Ahora voy a cambiar, me voy a posicionar en cualquiera de estas celdas y voy a cambiar el dato numérico por un dato alfanumérico. Pongo ahí triple A. Miren, el contar me bajó una. Contara se mantiene. Me voy a otra. Voy a poner otro dato alfanumérico. Lo mismo. Contar vuelve nuevamente a bajar, pero contara se mantiene. Porque contara, ya dijimos, que lo que hace es que me cuenta la cantidad de celdas no vacías. Y por último tenemos a moda.1, que usted puede ser que lo tenga como moda o como moda.1, cualquiera de las dos. A no ser que sea una versión bien viejita, allá por el 2013, entonces no le va a aparecer quizás moda.1, sino que solo moda. Pero es lo mismo. Eso no tiene ninguna diferencia, es lo mismo. ¿Qué me hace la función moda.1? La función moda.1 lo que hace es que me devuelve el valor que más se repite en una serie de datos. Es el valor que más se repite. Entonces aquí en este caso le voy a poner también un solo argumento. Voy a seleccionar todo esto. Cierro la función y ahí tengo. 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 Voy a cambiar el aleatorio con F9. Vea, ahí me va cambiando. Va a llegar un momento posiblemente que me dé un error. Vamos a ver si me logra dar. No me está dando ningún error. Vamos a bajar aquí el aleatorio. Vamos a ponerlo entre 100 y 115. Vamos a dejar el aleatorio aquí. Lo vamos a poner para acá. Este lo vamos a poner para acá. Y este para acá. Vamos a ver si así se nota. Se ha bajado ahorita. Miren, todavía no he notado. Todavía hay valores que se repiten. Bueno, me va a salir más fácil hacer esto. Hacer una selección más pequeña de la matriz. Voy a seleccionar solamente esto de acá. Y aquí sí me tiene que dar algún error en algún momento. Miren, cuando quiero que me dé error, no me dé error. Voy a hacerlo todavía más pequeño. Aquí lo voy a hacer solo con esto. Ahí está, hoy sí, ya me dio. Ese error que me estaba mostrando ahí no es porque la fórmula está mala, porque ya vimos que nos estaba funcionando, ¿verdad? Nos está dando. Pero, ¿por qué ahorita me apareció ese error? De hecho, si yo sigo cambiando, vamos a ver, aquí ya me volvió a dar. Ya me funcionó nuevamente. Y va a llegar un momento y posiblemente, ahí está otra vez, me da ese error. ¿Cuándo es que me da el error ese de no disponible? Cuando la función no cumple el mínimo necesario para devolver el valor para el cual está creado. En el caso, directamente de la función moda.1, para que me devuelva el valor que ando buscando, debe por lo menos, por lo menos, un valor repetirse dos veces. Al menos dos veces tiene que repetirse. Si ese valor no se repite dos veces, entonces me genera esto. Lo que significa que ahorita, vean, que esta es la selección que estaba haciendo, no hay ningún valor que se repita. Entonces, cuando no hay ningún valor que se repita, ahí es donde me da ese error. Porque no cumple el criterio mínimo para que suceda. ¿Se entiende eso? A mí me da un error, pero dice numeral N, pleca A. Ajá, porque usted lo tiene en inglés, ¿verdad? No lo tiene en inglés. Pero ese de Avalable es el mismo, N-A o N-D es el mismo. Ok. Sí, es el mismo. Pero si le da es porque, Cabal, no se está dando o no se está repitiendo al menos dos veces el mismo número. Ok, entonces, ahí estamos. Estas son parte de las funciones que se conocen como funciones estadísticas. Y que también son parte de las funciones básicas. Son bien, bien básicas. No son, dan así como, como eso que sería muy complicada. Sino que solamente es de seleccionar. Que de hecho, todas estas son para datos. A excepción de Contara. Que Contara sí puede ver aquí los datos alfanuméricos. Y todas las demás son datos numéricos los que se tienen. Vale, estamos, ¿verdad? Ya vimos ahí entonces cómo funciona esto. Necesito saber si alguien se me quedó con esto. O por lo menos si tiene alguna consulta de lo que acabamos de hacer. De lo que acabamos de estar aplicando. Sí, yo con el teclado en inglés. ¿Cómo tengo que poner? ¿Su teclado en inglés? ¿Para poner qué? La función esa de contar y Contara. Espéreme, pero su teclado está en inglés o su Office está en inglés. Ajá, el Office. Ah, Office, vaya. Ahorita le voy a decir. Ah, el de contar, ¿me dice? Sí. Contar creo que es count. Pruébelo, por favor. Ahorita. Ahorita voy a abrir también el archivo este que tengo. Pero creo que sí ese es. Sí, sí me apareció ese. Sí, le apareció ese. Vaya, ¿cuál otro? Sí. Y contar blanco. Ah, ahorita le digo. Ya le voy a decir. No me acordaba que ustedes son los que tienen en inglés. Aquí está. Ahorita le digo. Sí. Contar punto blanco es count blank. No, ahorita se lo muestro. Bueno. Este, ve. Count blank. Ah, ok. Vea, ¿no? Contara es la otra, o ya lo había puesto contara. Contara, no. Contara, contara, contara es counter. Contar. Gracias. Sí, ya me aparecieron. Todo eso le faltaba, ¿verdad? Sí. No le aparecieron, vaya, ok. Gracias. Con gusto. Vamos a ver. Vale, me acuerdo después de la... Ah, y el de moda. Ese sí ya lo había encontrado. Ah, ok. Va, perfecto. Gracias. Ok. Va, sigamos entonces. Vaya, entonces ahí tenemos ya esa, y aquí de una sola vez hemos estado aplicando también los filtros, va, que estamos haciendo. Vámonos al siguiente. Ya viren este cuadro, ya tiene su formato, si este ya es como que fuera un... Bueno, es un cuadro de datos básicos, sencillos, no tiene mayor cosa. Tenemos, igual que el anterior, aquí hay un ID de empleado, apellido, nombre, empleo y todo lo demás. Nos piden acá aplicar un filtro para los empleados que comiencen con la letra A o con la letra E. Entonces, vamos a ver. Primero, abramos, abramos o apliquemos ahí los filtros a todo el cuadro de datos. Entonces, nos vamos a nombre, acá, donde está el filtro, nombre, y nos vamos a ir a las opciones que tenemos acá, filtro de texto, filtro de texto. Y aquí tenemos que nos dice comienza por, le damos clic acá, y nos aparece este cuadro de diálogo. Ahí nos aparece ese cuadro, en donde le vamos a decir comienza por, le ponemos A, que es la primera que nos pide. Y nos dice I, y nos dice O. O, ¿cuál de los dos vamos a hacer acá? Como aquí nos dicen que cualquiera de las dos puede ser, entonces lo pasamos a O. Comienza por, y aquí le ponemos B. Ah, no, verdad, es E. Por la A o la E, dice. Le damos a aceptar, y vean, ahí nos aparece ya el filtro. Veanme cuánto es el total de los salarios que aparecen ahí con este filtro, cuánto les da a ustedes. Ajá, cuánto, cuánto les da a ustedes. Y se me quedaron. Aquí, me fui. Otra vez. En el nombre, filtro de texto, no cambiamos nada aquí, ¿verdad? Los chequecitos que tienen ahí. Filtro de texto, que comienza por, nos aparece este cuadro de diálogo, y dice comienza por. Aquí le ponemos A. Y luego le cambiamos esta, en vez de I le decimos O, por cualquiera de las dos. Y agregamos, comienza por, luego le ponemos aquí la E, porque estas nos solicitan. Que comience por la A o la E. Le damos a aceptar, y ahí están todos. El total de los salarios de, de todo esto que hemos estado filtrando, de los que comienzan con la letra A y la E, es de diez mil cincuenta y nueve. Verifiquense a ustedes, ¿les da también la misma cantidad? Tendría que darles lo mismo. Diez mil cincuenta y nueve. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Yo estaba viendo cuando estaba colocando la A, y luego me sacó el, el, entonces no sé si me puede explicar nuevamente. Por favor. Sí, claro, con gusto. Vale, lo voy a quitar ahorita aquí el, 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 bueno. Nos podemos venir acá, vea, donde nos vamos datos, y aprovechando una vez a ver esto, aquí van a, a, a ver que dice la opción borrar, le damos borrar, y ahí estamos. Ya elimina. Si no, desde aquí lo podemos hacer también. Vale, volvamos nuevamente. Aquí dice que nos piden los filtros con empleados que comiencen con la letra A o la E. Entonces aquí, en el nombre de los empleados. Estos son los que nos interesan. Nos vamos acá. Filtro de texto. Nos vamos a ir a estas opciones, y le vamos a decir que comience por, ahí está, comienza por A. Y este, como dice, la A o la E. Entonces aquí, el que ya viene por defecto es I. Entonces cambiamos a O. Y aquí le ponemos también que sea, este, que empieza, que comienza por, y le damos aquí la E. Entonces tenemos A, E, comienza por A, O, comienza por E. Aceptar, y ahí nos da todo eso. Y una vez seleccionemos todo eso, ahí nos va a dar una suma de 10,059, que es el total de todos los salarios, aplicando ese filtro. Eso es lo que les tendría que dar. Gracias. Con gusto. Vale, estamos bien, ¿verdad? Vámonos a ver, pasémonos a la otra. Avísenme si alguien, si no le ha funcionado, no le ha dado, avísenme para poder revisarlo. Y así les ayudo. ¿Cómo saco el total del salario, Diego? ¿El total del salario? Aquí ve. Sí. Solo seleccione todos, todos los valores estos de salario. El filtro ya está aplicado, ¿verdad? Ya lo había hecho. Vale, entonces solo seleccione todos los valores, y aquí en la parte inferior va a ver cuánto le dice, aquí donde dice suma, ahí abajito. Ah, ya. Gracias. Con gusto. Vamos ahora al otro, que dice ahí filtro salario máximo. Me pide acá que hagamos un filtro de los 10 salarios máximos de todo eso. Y también vamos después a sacar, ¿cómo se llama? La suma, para ver si nos da lo mismo a todos. Entonces, como dice que son los 10 salarios máximos, aplicamos aquí. Primero, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Hay que poner los filtros. Y dónde está el salario. Nos vamos a salario. Nos vamos a las opciones acá de filtro de número, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ya no es campo alfano, ya no es campo alfanumérico, sino un campo numérico. Y le vamos a poner acá 10 mejores. Le damos clic ahí y miren, ya nos aplicó ese cuadro de diálogo que me dice mostrar. Y tenemos dos opciones ahí, superiores o inferiores. Pero como nos están solicitando los máximos, entonces vamos a poner los superiores. ¿Cuánto? Dice que 10 acá. Entonces, 10 tiene por defecto. Eso no lo cambiamos. Le damos a aceptar. Y ahí están. Miren. Vaya. Hoy díganme ustedes. Ya saben cómo sacar la suma de todo eso. Díganme cuánto les da el total de todo eso. De esos 10 valores máximos. 8,640. 8,640. Ok, vamos a ver. Exacto. Ahí está. Ahí están los 8,640. Mire que es la suma de todo esto, de los 10 salarios más altos. Si quisiéramos cambiar esto, entonces nos vamos nuevamente acá. Filtro de número, 10 mejores. Y aquí podemos decirle, bueno, no quiero los 10 superiores, sino que solo quiero los 5. Saber los 5 mal. Lo voy a aceptar y me va a filtrar eso. Y eso es ya un filtro. No es el único que puede filtrar. De acuerdo, si aquí podemos filtrar a todos estos, le podríamos filtrar. Si tuviéramos una base mucho más grande, entonces es para ponerle filtro en cada uno de ellos. Si así lo quisiera. Vaya, llevamos dos. Voy a regresar este que eran 10. Ok, ahí están. Bien, ya los llevamos iguales todos. Vamos al siguiente. Ahora este dice que hay que filtrar departamento y empleo. Entonces, pero tiene dos criterios. O sea, hay dos condiciones aquí de filtrado. Uno que el departamento sea de ingeniería y el otro que empleo sea ingeniero de software. Esas son las condiciones que hay que poner ahora en esto. También como la anterior, vamos a poner la suma. Que me digan el total de eso. Háganlo y nuevamente me avisan ustedes cuánto le dan. 5.419. 5.419. Ok, voy a poner por acá. 5.419. Veamos ahí quién más. Si nos da el mismo valor. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo le doy. Ok, vamos a ver entonces. Filtremos. Vamos a filtrar aquí. Por si se me quedó alguien. Aplicamos filtro, departamento, ingeniería. Vamos a ver. Le quitamos el chequecito donde dice seleccionar todo y solo ponemos acá ingeniería. Aceptar. El otro, ingeniería de software. Entonces, empleo. Quitamos el chequecito a seleccionar todo y le ponemos ingeniería de software. Ahí está. Aceptar. Hoy sí. Seleccionamos. Y ahí están los 5.419. Exactamente lo que habían dicho ustedes. Ahí están. Entonces, aquí hemos aplicado dos filtros. Vean. Hemos aplicado uno del departamento y otro que hemos aplicado el filtro de empleo. Y ahí podríamos seguir aplicando mucho más filtros si así lo quisiéramos. Si tenga en cuenta que si usted lleva o tiene datos aquí a la parte de esto donde se aplica el filtro, van. No es que desaparecen, sino que se van a esconder. Lo va a ocultar. Lo va a ocultar cuando se aplican los filtros, los oculta, ¿verdad? Porque aquí todas estas filas que están, como ya están filtradas, entonces lo que me está haciendo aquí es que me está ocultando las filas que yo tengo. Entonces, por consiguiente, si yo lo que tuviera algo acá, lo va a ocultar. Ya vamos a ver algo sobre eso. Vale. Nuevamente. Vamos bien acá. Nadie se ha quedado. Vámonos al otro. Ahora me dice acá, miren este, vamos a poner un filtro para los salarios que estén entre 500 y 750. Ambos inclusivos, o sea, ambos valores inclusivos. Pero yo quiero que me saquen ahora ya no el total, sino que yo no la suma, sino que el promedio. El promedio de todos esos salarios, de los que están entre 500 y 750. Filtren eso y me dicen cuánto es el promedio de todo eso. Recuerden que tienen que aplicar también que los 500 y 750, si lo hubieran, que lo apliquen. Que también los tomen en cuenta. ¿Qué es el promedio de todos esos salarios que estén entre 500 y 750? ¿Qué es el promedio de todos esos salarios que estén entre 500 y 750 y 750? A mí me da 26,118. 26,118. Ok, Julita, vamos a ver los demás. Hay alguien más que le da ese valor. ¿Qué es el promedio de todos esos salarios que estén entre 500 y 750? Y tenemos uno, el de 26,118. ¿Será que alguien más le da eso? Este como promedio, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si eso da. Aplicamos filtro. Aplicamos filtro. Me dice que tienen que ser los salarios, los sueldos entre 500 y 750. Filtro de los números. Aquí le vamos a poner entre, ¿verdad? Entre. Ya por defecto nos pone mayor o igual a, o sea, me está tomando en cuenta los 500. Pongámosle 500. O sea, me va a tomar en cuenta los 500 porque me dice igual, mayor o igual a. Y luego me dice, y que sea menor o igual a 750. Le damos a aceptar y vamos a ver cuánto es el total de todo esto. Ah, no, no es el total, ¿verdad? Sino que el promedio. El promedio. No, está mal, Julita. El promedio, el que les tiene que dar es el de 627.46. 627. Ajá, 627.46, ¿verdad? Sí, eso da. Ok, excelente. Eso es lo que tiene que dar, 627.46. Porque ni la suma creo que nos da eso. No, la suma da 32.628. El promedio es de 627.46. Vean, verifiquen, porfa, si los demás también así lo tienen. Sí, así lo salió. Ok, perfecto. Vamos bien entonces, ¿verdad? Ok, vaya. Ok, bien. Vamos entonces con, con, con el otro, el último de estos, porque después nos vamos a pasar al, al filtro avanzado. En este me dice que hay que filtrar los salarios solamente del mes de diciembre. Entonces, acá lo que hay que ir a ver es el mes. En base al mes hay que trabajar. Entonces, vean si ustedes pueden filtrar ahí. Solamente que me aparezca el mes de diciembre. Ok. Gracias. 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 Vamos a ver si también vemos el, el total para ver, porque en base a eso podemos ahí ver si todos andamos iguales. Aquí sí busquemos la suma, el total de todos los que sean, pero solamente de diciembre. O sea, aquí lo que tienen que buscar ustedes o aplicar el filtro es donde está la fecha. Vaya, aquí nos dicen que son 19,500. Ok, voy a poner acá 19,500. Hay alguien más que le dé ese valor. Ah, vean, también ve, ve, mira, pues ya hay dos que le estaban dando lo mismo. También Ale. Sí. Ah, pues entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos vamos acá? Aplicamos el, 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 uy, eso es lo que les decía, ve, cuando está. Seleccionamos la fecha de comienzo. ¿A dónde nos vamos a ir? Filtro de fecha. Y aquí, ¿para dónde le decimos? ¿Para dónde me voy acá? Para el mes. ¿Para el mes? Sí. ¿Dónde dice para el mes aquí? Aquí tengo antes, después, entre mañana, próximo mes. Hasta la fecha es. En la parte de abajo. Ah, hasta la fecha. Pero si voy hasta la fecha, ¿me va a dar eso? No. Ajá. Entonces, ese no es. No. Entonces, ¿cuál? En la parte, el segundo, último, es. Todas las fechas en el periodo. Todas las fechas en el periodo. Porque si no, lo demás no va a funcionar. Aquí me aparece todas las fechas en el periodo. Y aquí tengo tanto trimestre como todos los meses de enero a diciembre. Entonces, solo quiero diciembre. Le aplicamos diciembre. Venimos, seleccionamos. Y ahí tenemos. Perdón. Salarios. Acá. Ahí están los 19.500 que me habían dicho. Exactamente lo que ustedes ya me habían dicho. ¿Verdad? ¿Qué? Ahí tenemos. Y así van viendo ustedes las otras opciones que se pueden ir aplicando. Tanto para los datos. Tanto para numéricos como para los datos numéricos. Este tipo de filtro es el tipo de filtro básico, sencillo. Pero está el otro tipo de filtro que es el personalizado. Porque, ¿qué pasa con esto? Si usted viene, por ejemplo, y aquí quiere aplicar un filtro en donde va a tener. Vamos a ver. Repongamos que usted tiene, voy a poner esto, una forma o figura. Pero usted tiene cualquier cosa. Usted tiene una imagen, lo que sea. Entonces, cuando nosotros venimos y aplicamos un filtro, como por ejemplo decirle, quiero que solamente me, estos dos departamentos, ve, me va a suceder esto. Y si después acá le digo todavía, bueno, que me marque una sección también, que solamente quiero copiadoras e impresores, me va haciendo eso. O sea, me va cambiando el, en este caso, que es el, la forma o la figura que yo tengo. Entonces, para evitar eso, para que no le dé ese problema, hacemos esto. Miren cómo se distorsiona por completo todo cuando pasa eso. Entonces, para que no tengan problema de esto, estamos hablando acá de una figura o de forma que tuviera. Para que no tengan problema de eso, nos vamos aquí al formato, o sea, sobre la forma, menú contextual, formato de forma. Nos vamos acá, nos va a aparecer este que es el de la pintura y de relleno y de líneas. Luego aparece la otra que son sombra, reflejo, iluminado, pero nos vamos ahí donde está acá, que es el de propiedades. Le damos en propiedades, le decimos no mover ni cambiar con tamaño de celda y entonces acá vamos a volver a aplicar. Apliquemos el filtro solamente, quitémosle todo esto y queremos solo, va, administración. Miren, aquí me llevó el filtro hasta acá y esto ya me tengo ocultas todas estas filas, pero no me cambió. No me cambió la figura. Cambiemos el otro, vamos a dejarlo solamente eso, sigue haciéndose más pequeño, sigue escondiéndose más filas, pero este me lo mantiene. Es una forma de cómo poder hacerlo. En el caso de que fuera usted, necesitará tener una imagen o una forma ahí y que no le moleste esto. Ahora, está la otra que es el filtro avanzado. En el caso del filtro avanzado y en sus propias características. Veamos, aquí tenemos un cuadro, hay diferentes formas de poder aplicarlo según cómo usted lo quiere. Pero en la diferencia, una de las diferencias principales que se tiene entre un filtro básico, sencillo y un filtro avanzado, es que aquí usted puede poner condiciones, aquí usted establece criterios, ya no solo uno, sino varios y lo puede aplicar a varias, a, ¿cómo se llama esto? A varios campos, ¿no? Como, pero de una sola vez. Va, quiero ver, alcanzamos a hacer uno. Va, me voy a posicionar o nos posicionamos de una sola vez en esta parte, donde está el, el, todo el cuadro de datos. Vamos a irnos acá donde está avanzadas, al filtro avanzado. Le damos esto y le va a aparecer este cuadro que está ahí. ¿Ve? Miren, ahí está ese cuadro donde dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Copiar a otro lugar. Rango de la lista, que es el que ya tiene seleccionado. Rango de criterio, ¿ve? Este. Rango de criterio es el que podemos establecer. Entonces, vamos a hacer esto, le vamos a cancelar y vamos a poner un criterio. Pongamos, por ejemplo, acá categoría. Acá, uy, categoría. Categoría y vamos a poner acá informática. Informática. Eso van a ser, ese va a ser nuestro criterio. Ese criterio tiene que estar acompañado con la parte del encabezado. Si no, no nos va a funcionar. Entonces, venimos, nuevamente nos posicionamos dentro del cuadro de datos. Nos vamos a avanzada. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. No. Vamos ahora a moverla. De esta forma. Le vamos a decir copiar a otro lugar. Rango de la lista ya está establecida. Rango de criterio. Vamos a seleccionar estas dos celdas. El encabezado y el criterio. Y copiar a, lo podemos hacer aquí. Le damos clic ahí. Le damos aceptar. Y ahí nos va a devolver el cuadro ya filtrado bajo el criterio que nosotros establecimos. ¿Cuál? Que necesitábamos la categoría nada más de informática. Este cuadro no lo toca, lo deja ahí y solo nos devuelve justamente el cuadro con los filtros ya establecidos. Siguiendo el criterio que nosotros establecimos en el cuadro. Esa es una de las formas como usted puede aplicar un filtro avanzado. ¿Qué le puso en copiar a? Ah, tiene que ponerse, posicionarse en la celda a dónde es que quiere que aparezca o desde dónde quiere que aparezca. Ok. Sí, le salió, ¿verdad? Gracias. Bueno, con gusto. Hay otras formas de poder hacerlo porque falta otra manera de poder hacerlo y ustedes dependiendo de qué es lo que quieran hacer y cómo lo quieran tener, entonces así lo pueden aplicar de otra manera también. Pero eso lo vamos a ver mañana. Mañana terminamos de ver esto y nos vamos con el otro tema también que corresponde. Ok. Véanme, por favor, si hay algo que no alcanzaron a hacer o no terminaron de hacer, ténganlo ahí anotado y mañana me lo hacen saber tempranito para poder disipar ahí alguna duda que tengan. Ok. Bueno, quedamos entonces hasta acá y nos veremos mañana. Primero adiós. Pasen feliz noche. Cuídense, que descansen.